¡Pura México y América! ¡Sí, señor! Soy pura mexicana, nací en este cielo, en esta hermosa tierra, mi linda nación. ¡Pura México y América! ¡Viva México y América! ¡Viva la tierra perdida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Soy pura mexicana, nací en este cielo, en esta hermosa tierra, mi linda nación. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México no cree, tengo que a pelear. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra perdida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Soy pura mexicana, nací en este cielo. Soy pura mexicana, nunca me he rastado. Quieren irnos a crímenes a democracia y smoke, montando el país. ¿Qué permite a la democracia? ¡Viva México y América! ¡Viva! ¡Viva México y América! ¡Viva la tierra perdida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva mi sofre por ti! ¡Dale!